Música El premio Platino 2021 a la mejor ópera prima de ficción iberoamericana es... Tenemos tantas ganas de eso, de encuentro, de juntarnos, de celebrar, de abrazarnos, que yo creo que por eso hay tantas ganas de este año de los platinos. Lo que nos une, los sentimientos, pienso que los sentimientos dan igual en qué parte del mundo estés, son los mismos. Cuando vemos una película, ya sea aquí o sea en México o sea en Estados Unidos, que te llega por igual. Llevamos muchos años trabajando con los premios Platino, pero poder traer nosotros un contenido aquí es algo muy especial. Y sobre todo en este momento en el que ha llegado la hora de volver a poner el talento a volar y ha llegado la hora de que Iberia vuelva a apostar por el deporte, el cine y muchas otras cosas que vamos a ir incorporando poco a poco en esta nueva etapa. Para mí el talento es el saber que tienes la facilidad para hacer algo, pero sobre todo el trabajo para que ese algo crezca. Es un don y es una bendición porque cuando lo tienes y lo puedes explotar y lo puedes plasmar y comunicar y permear en la cabeza, en la vida del otro, eso es algo invaluable. Tiene que ver con poder estar conectado con el propio ser, hacer lo que te apasiona, sumergirte, fluir. Hay algo del concepto del flow que es cuando te sentís súper vivo y apasionado con lo que estás haciendo y no tienes noción ni de tiempo ni de espacio, pero sentís que tu ser está ahí. Siento que ese es el talento.